¡Suscríbete! ¿Pero por qué es el tamaño de una persona? Eso es lo que nos explican, esto fue encontrado en una cueva, en una cueva allá en Borneo. Es un pato. A lo mejor de tanto comer, parece como sea araña, mira, así. Mira, vamos a intentar con nuestra tecnología hacer un acercamiento a ver si la cabeza parece al rostro humano. Todo sí hubo, pero ¿cómo saber que realmente, o sea, la toma no nos dice que realmente sea el tamaño? ¿No hay alguna cosa por la que... ¿Algo para escalarlo? Sí, como para escalarlo. O sea, yo lo veo como muy grande, pero me parece como del tamaño que he tenido del antebrazo, que sigue siendo un murciélago muy grande. No, no, del tamaño del antebrazo sí hay. Parece como un murciélago obeso, por lo que estamos viendo en pantalla. No, déjame resolver primero una. Del tamaño del brazo sí hay, pero son los que están en el Amazonas y son los que comen frutas y demás. Esos tipos de murciélagos sí existen. Pero mira, ahí está con la tecnología, ahí está el acercamiento y se voltea. O sea, observen el rostro, es como un rostro humano prácticamente. Parece una mujer. Y sí está grabado en un lugar donde pues casi no llegan personas generalmente, son las cuevas allá en Borneo. Si se sabe dónde está Borneo. Claro que sí. Al norte está Indonesia, al norte está Malasia, en las costas, ahí están las islas de Borneo. Oye, ahí están estas cuevas. Le ven alitas, ¿o qué es eso que se le ve a los murciélagos? Sí, es un murciélago, un vampiro. Es como si fuera una hada mujer maligna o algo. Las alas, mira, esa es la toma que estamos, si vemos la anterior, está de cabeza como lo hacen los murciélagos. Y está con las alas encogidas. Aquí con la tecnología se volteó para que lo vieran, Gina. Y se hace un zoom para que veas el rostro, pero las alas están, digamos, plegadas. Qué impactante. Parece que está cantando. ¿Será una vampireza, acaso? Pues puede ser. Pero se ve bonita. Puede ser. Es fea la suave. Y tienen que ser feas las vampirezas. No se ha capturado uno. Yo tengo en mi imaginación que los murciélagos son feos. Sí, compañero, a mí tampoco me gustan. ¿Alguna vez llegué a mi casa? ¿Es bonito acaso esto? Alguna vez, si no, nada más me ha pasado una vez, ha pasado dos veces llegar a mi casa y en mi cochera encontrarme... Ah, no, pero ese era Joel, que parecía andaba como un vampiro. ¿Qué hizo? Colgado en la cochera. La primera vez estaba arriba de la puerta y le echamos agua y no se iba. Y nos daba mucho miedo. Pero era pequeño. Pero son chiquititos. Una cosita de ese tamaño. La verdad es que no hacen nada, al contrario, comen mosquitos y... Sí, sí, chafolines y demás. Pero dan miedo los mosquitos. Ya comerlos, a mí en lo personal sí me da mucho miedo. A mí también. Chiquititos y son débiles como un ratoncito. Son ratoncitos. Son ratones que vuelan, digamos. Son rovedores, con alas. Bueno, ¿y qué conclusión se dijo con esto, compañero? Pues la conclusión es que están investigando, vamos a ver de qué se trata, porque sí es un ser muy extraño. Sobre todo aquí lo que más me llama la atención es que si es en un lugar que es poco investigado, sobre todo tratándose de unas cuevas, que generalmente para investigar unas cuevas se tardan mucho tiempo. Se tardan mucho tiempo porque no es fácil entrar por la cantidad de tóxicos que hay dentro de las cuevas. Por el Juan. Pero en fin, en parte por el Juan, que es la... ¡Ay, qué miedo! ¿Quieres una historia interesante? Mándala, no te asustes, Mariel. Mándala, arroba a Hugo Santos 11, por favor. Yo te cuido, yo te cuido. Esto fue La Otra Dimensión. Siempre procurando a su mujer, Hugo Santos, eso es hermoso.